La bolsa de prevención es repartida nada más en la categoría elite masculino y elite femenil. Tenemos confirmados corredores como Pablo Fernández, primer lugar de Chupacabras, y Mike Santillán, segundo lugar de Chupacabras. También Fernanda Polanco, primer lugar. La carrera se debe llevar a cabo el día 7 de febrero a las 9 de la mañana, en el Chamizal. Y, ¿qué más importante? Algo más. Tenemos, va a haber hidratación para los corredores, playeras, conmemorativas a los primeros 300, medallas de participación. También tendrán seguro médico en caso de accidentes, algo que no tiene un grupo limitado de 600 corredores. A la fecha tenemos 450 inscritos. Estamos seguros que para el fin de esta semana se terminarán los espacios disponibles. El costo de inscripción es de 300 pesos. Y la semana entrante, en caso de que quedaran lugares, sería de 350 pesos. El ciclista de montaña es la carrera perfecta para ahora sí que animarse a este mundo del ciclismo que cada vez agarra mayor auge. ¡Gracias! 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 Gracias.